Buen día amigos, hoy vamos a hablar de la calatea Triwestar o Pluma de Indio. Esta calatea es originaria de Centroamérica, Suramérica, de clima tropical. La tierra o sustrato debe tener buen drenaje y son de interior y exterior. Si están en el interior deben de estar recibiendo luz, no oscuridad. Si están en el exterior, reciban el sol de la mañana porque el sol directo le quema las hojas. Esta planta se reproduce por medio de separación de bloquesitos, de maticas. Y el riego debe ser día de por medio dependiendo del clima porque si hace mucho calor, la misma planta le dice a uno porque las hojas se van cerrando. Esta planta es muy apetecida por el color de sus hojas para decorar. Les doy muchas gracias por su colaboración. Si les gusta este video, se pueden suscribir, lo pueden compartir, le pueden dar like. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Chao.